Un momento tan especial precisa de un álbum de fotos excepcional y hoy vamos a darte algunos consejos para ello. Lo primero que tienes que hacer es decidir qué álbum de fotos quieres. Para esta ocasión tan importante te recomendamos elegir el álbum de gama profesional, especialmente diseñado para crear emociones. Ahora necesitas elegir qué formato es el mejor para ti. Un álbum de fotos vertical es perfecto si tus fotos son principalmente poses y retratos de los novios. Un álbum de fotos horizontal es ideal para bodas grandes, para cubrir adecuadamente el lugar de la ceremonia y a todos los invitados. Un álbum de fotos cuadrado es idóneo para combinar retratos, fotos grupales y fotos del lugar de la ceremonia. En este ejemplo elegiremos el formato cuadrado. El material también es importante, ya que te ayudará a definir el carácter de tu álbum. Para empezar elegiremos la tapa de metacrilato y simil piel para incluir una foto en ella, aunque en el siguiente capítulo dedicaremos a la portada el protagonismo que se merece. En cuanto a las páginas tenemos varias opciones. Puedes elegir en función de tus preferencias personales y también puedes incluir una caja de regalo para guardar tu álbum de fotos. Hay tres modos diferentes para diseñar tu álbum. En esta ocasión elegiremos la maquetación automática. Y vamos a elegir una línea de diseño de bodas. No te preocupes demasiado por el número de páginas ahora, ya que podrás aumentar o eliminar tantas páginas como necesites. Seguro que hay una foto que transmite más que ninguna otra. Esa es la mejor elección para tu portada, que se convertirá en la carta de presentación de tu álbum. Además, la cubierta de metacrilato del álbum de gama profesional le otorga a tu foto la majestuosidad que se merece. Si lo deseas, puedes añadir algún texto a tu portada. Te recomendamos que, en este caso, elijas un texto corto. Algo como los nombres de los novios es ideal para acompañar a la foto. En este ejemplo, hemos desactivado la maquetación automática para escribir los nombres en la foto, ya que tiene un lugar vacío perfecto para colocar el texto. Otra opción es apostar por algo más íntimo y tradicional y elegir una tapa con algún material como simil piel o lino natural. En este caso es una buena opción incluir alguna imagen prediseñada, para dar un toque más artístico. También es una buena idea añadir otro texto, como una pequeña cita o la fecha. Las primeras páginas son complementarias a la portada, por eso es importante cuidarlas, ya que también sirven de introducción a tu álbum de fotos. En caso de que tu portada sea una foto, es una buena idea utilizar estas primeras páginas para añadir un texto conmemorativo, algo como un extracto de los votos, alguna poesía o incluso la letra de una canción que signifique algo para la pareja. Aprovecha la contratapa anterior para añadir un color de fondo o una textura a juego. Otra buena opción es añadir una imagen prediseñada. Por otro lado, si tu portada no tiene ninguna foto, es una buena idea empezar aquí con una imagen introductoria. Una celebración emotiva requiere fotos conmovedoras. No lo pinces demasiado y déjate llevar por las fotos que te hacen vibrar. Lo más importante es darle el espacio que se merecen. No satures la página con demasiadas imágenes y deja que las fotos hablen por sí mismas. Siempre es una buena idea elegir una línea de diseño y utilizar sus plantillas. De este modo tu trabajo será más fácil y te asegurarás de que las fotos estén bien colocadas y sigan un diseño coherente. A la hora de ordenar las fotos, una idea infalible es colocarlas cronológicamente. Así contarás la historia de tu boda a través de ellas. Puedes ordenarlas por lugares, por ejemplo agrupando las imágenes de la sesión de fotos, de la ceremonia y por supuesto de la celebración con su correspondiente fiesta. Recuerda que siempre puedes modificar la plantilla a tu gusto haciendo clic en desactivar maquetación automática. Merece la pena dedicar tiempo a las últimas páginas, ya que funcionan como cierre y serán las que nos dejarán la última sensación. Puedes incluir una foto que resuma el gran día. Un cierre potente es una foto de los novios mirando al horizonte o de espaldas a modo de despedida. También puedes aprovechar la contraportada posterior para escribir algún texto complementario que no hayas incluido y utilizar alguna imagen prediseñada de la misma línea de diseño que hayas usado. Ya que le has dedicado tu tiempo a crear un álbum de fotos especial para tus recuerdos, ¿por qué no aprovechas y creas álbumes más pequeños para la familia y los más cercanos? Antes que nada, recuerda que cuando tu álbum esté listo, tienes que guardar tu proyecto y añadir tu álbum de fotos a tu carrito. Una vez que hayas revisado tu álbum y esté en tu carrito, haces clic sobre añadir otro artículo y abres el álbum que acabas de guardar. Ahora, tienes que ir al menú de artículo y pulsar sobre cambiar artículo. Aquí tienes que seleccionar la versión más pequeña de formato de tu álbum. En nuestro ejemplo, como hemos diseñado un formato cuadrado de 30 por 30, vamos a seleccionar 21 por 21 y elegimos la misma configuración en el panel de artículos. Y así de sencillo, hemos creado una versión más pequeña de nuestro álbum de fotos para nuestros seres queridos. Recuerda guardar esta versión más pequeña con un nombre diferente y añadirla a tu carrito. Es tu gran día y tu álbum de fotos. Déjate llevar y crearás un álbum que te cautivará para siempre.